Estudiantes y becarios de la Universidad Técnica de Bavaoyo también fueron invitados a que conozcan el proyecto Trasbase Chongón San Vicente. Como becaria de la Universidad Técnica de Bavaoyo agradezco la invitación del vicepresidente, el ingeniero Jorge Glass, también al presidente economista Rafael Correa como joven que soy estudiante, estoy muy orgullosa de las obras y las megas construcciones que se están realizando en mi país. La verdad muy contenta, muy agradecida por la invitación que se nos ha hecho de parte del vicepresidente de la república, el señor presidente, por tomarnos en cuenta y hacernos formar parte de esta gestión que se está realizando en el país. La cordial invitación de conocer los proyectos que está implementando para de esta manera nosotros informarnos a toda la ciudadanía, a nuestros amigos, a nuestros familiares de los proyectos multidisciplinarios y de la gran labor que está realizando este gobierno. Como estudiante de la Universidad Técnica de Bavaoyo me siento muy orgullosa que el vicepresidente y el presidente Rafael Correa y el vicepresidente Jorge Glass nos hayan tomado en cuenta ya que esto nos enriquece mucho. Esto es parte de las visitas técnicas a las megas construcciones a estudiantes que lleva adelante la vicepresidencia del Ecuador. Hemos visto los beneficios que se ven para los ciudadanos que habitan cerca de esta construcción. Apoyamos al 100% al presidente que continúe con las labores que está realizando para el beneficio y servicio de nosotros los ecuatorianos. Señor, no es porque yo defienda el gobierno, pero las obras se ven, están a la luz del día. Nosotros como estudiantes tenemos la oportunidad de estar aquí y damos fe de aquello que las obras se están dando y es un proyecto muy hermoso. Como estudiante nunca he conocido estos lugares, pero a vista que hemos estado aquí con la visita, hemos proyectado y hemos dado cuenta que en realidad sí existen. Sin embargo, por medio de las sabatinas, como televidentes, nunca nos hemos dado cuenta que en realidad existen estos proyectos. Pero gracias a esta visita hemos estado aquí y hemos detectado que sí son reales estos proyectos. Los jóvenes becarios y estudiantes de dicha alma mater de estudio superior manifestaron que en otros gobiernos no se les tomaba en cuenta. En otros gobiernos no se veía eso. Ahora sí, ahora sabemos que podemos seguir adelante y que nuestra patria y nuestro Ecuador va a ser muy reconocido a nivel internacional por las gestiones y obras que se realizan aquí. También es importante recordar que en otros gobiernos no se nos ha tomado en cuenta a nosotros los jóvenes, a los estudiantes. No se nos ha invitado a ser parte de todos estos proyectos que ahora se están realizando, porque nosotros somos parte del cambio también. Y con un lindo mensaje, agradecieron al Gobierno Nacional. ¡Universidad Crédita de Obagoyo! ¡Gracias, señor vicepresidente! ¡Que viva la Universidad de la Constitución de Catariana!